Esta mierda, esta mierda, esta mierda ¡Oh mierda! ¡No me da cuenta! ¡Vale! ¡Le va a tocar a Cell! Ya tocaba, ¿no? No ¿Primeras? ¿Primeras? A bastante más cojo del que parece ¡Ah! Recuerde, piloto ¡Yo abuelo blanco! ¡Vale que estoy vestido de Luis! No, no hay nadie, por ahora bien Estoy vestido de Luis, así que no no me confunda con Cozumorado, mate Cozumorado Además quedase ahí... ¡Se está fedeando! ¡Se está fedeando! ¡Controla! ¡Ah! ¡Se dio miedo! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Que me viene! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Okey! ¡Jajaja! ¡Que cojones, tío! ¡Ha sido un locurón, tío! ¡Vale! ¡Me ha vuelto todo loca! Te les voy a saltar, tío, les voy a saltar, uuuh, que mal timing he tenido, tío. Ah, fuck off. ¿Estatic? Sí. Au. Hola, hola, hola. Soy un caramelita, vengan por mí. Hola. Vale, gracias. Te quiero. A ver qué, con el Stabilizer ahora... ¡No! ¡Tío, qué suerte! ¡Qué rebote más suerte has tenido ahí, tío! Puta, putas. ¿Ha sido todo? Calcula. Fuck. No tengo balas. ¡Ah, no, no! ¡Oh, fuck! Vale, gracias. ¡Oh, fuck! ¡No! Una vez vale, pero dos no. ¡Uuuh! ¡Vámonos! Me han agregado, tío, un poco. Las dos han sido por saltar como Ibertines. ¡Ay, qué pena, Luis! Que tengas una victoria, ¿verdad? ¡Oh, tío, no! ¡En serio! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Oh, tío, tío! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ha ganado yo! ¡He ganado yo! ¡Ah, vale, vale! ¡Por un metro! ¡He ganado yo! Vale, vale. ¿He jugado? ¿Se caerán? ¡Oh, tío! ¡Qué mala suerte! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va que se te escapa! ¡Eh! 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 ¡Ahí va! He empezado bien pero me he venido abajo muy rápido ¡Que te mueras! ¿Qué haces aquí, compañero? ¡No se quería morir! ¡Ahora me toca a mí! ¡Estabilizer de mierda! ¡Me toca a CL, eh, moto! ¿What? ¿You cannot stop mobbing? ¿What? ¡Fuelo en mártigo encima, chaval! ¡Ah, vale! Me he equivocado de lado, genial ¡Genial! O sea... ¡Sale, sale! ¡Hala! Oye, ¿pero qué es esto? ¿Por qué se me movía solo? En este modo son brutales ¿Por qué se me movía solo? ¡Ah, que se mueve solo! ¡Claro! Hola, ¿qué tal? Pensaba que no podías dejar de moverte ¡Que nuestro enemigo es Luis! Hola, Luis Hola, Luis ¡Salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Aaah! ¡Sigüeña! ¡Mierda! ¡Lo tenia ahí! ¡Lo tenia ahí! ¡Hala! ¡Pero se os lleva! ¡Pues vosotros os lleváis cinco y yo me llevo dos! ¡Porque tú has muerto primero y lo has trocado, eh! ¡Pilo, yo! ¡Pilo, yo! ¡Fuck! ¡Jeje, boy! ¡Jeje, boy! ¡Jeje, boy! ¡Jeje, boy! ¿Dónde estoy yo? ¡Ay! ¡Vale! ¡Vale! ¡Jeje, boy! ¡Jeje, boy! ¡Jeje, boy! ¡Jeje, boy! ¡Jeje, jeje! ¡Yo no he hecho nada! ¡Me has bloqueado! ¿Cómo te bloqueaste? ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Joder! ¡Pues ya sé que llueve la caca! ¡Pero no lo puedo ver tan mal! ¡Sí, claro! ¡Venga! ¡Oye! ¡Párteme todo! ¡Yeah! ¡Fuck! ¡La cacota funciona! ¡Vale! ¡Mutator! ¡Otro mutator! ¡Esta es una mierda! ¡Hostia! ¡Pap! ¡Pap! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No tienes otro nombre! ¡Que me cago en tu prima! ¡Zene! ¡Hijo de puta! ¡Te odio! ¡Pues toma! ¡Vayáis yo! ¡Me estás bloqueando conmí! ¡Oh, tío! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Sí, sí, sí! ¡Me cago! ¡Me vuelves a tocar a Zene! Eh... ¡Tricoys! ¡Obviamente! Esto se va al consolador! ¡Uf! ¡Oh! ¡No tío! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Fatío! ¡Fatío! ¡Oh! ¡Se veía el donation! ¡El donation es donation! ¡Vámonos! ¿Te lo han dicho para hacer un game? ¿En serio? Nada bueno para que alguna... De hecho, no sé dónde está... Madre mía, muerto. Al globo, tío. El globo se camufla... ¡Me explota ya! ¡Me quiero caer! ¿Dónde está...? ¡Ah! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Hostia, heavy bullets con eso! ¡Hala! Si no voy a saber ni dónde estoy yo... Eh, porque hace maldita se camufa un montón, tío. Este juego me pone de los... Nervios, tío. ¡Nervios, tío! ¡Está tan palado! ¡He cogido balas! ¡No, a ti! ¡¿Dónde estoy?! ¡Oh, fuck! ¡Apunté mal! ¡Coño, tú tenías sal tostadita para matar! ¡No jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No ha campeado la bala! ¡Yo no voy a ir! ¡Ya bueno! ¡Yo fui dos veces! ¡Yo también he ido una ya! ¡No me lo maté porque me dio retraso! ¡No me lo maté! ¡No me lo maté porque me dio retraso! ¡Hola! ¡No me jodas! Esto que es? ¡Pero bueno! ¡La reconcha de la tostada! ¡No puede ser! ¡No puede ser que haya rozado! ¡Por caga presa! ¡La reconcha de la tostada! No sabías ni que habías ganado Este juego me parece Y me encanta